Francisco Barbosa arremete contra Gustavo Petro y le responde duro. Sabemos que a usted no le gusta la ley ni la constitución. Francisco Barbosa, ex fiscal general de la nación, contestó las últimas críticas del presidente Gustavo Petro en su contra. En su último discurso, el mandatario colombiano habló sobre el estallido social y el encarcelamiento de jóvenes. No hace mucho un fiscal le dio orden a todos sus fiscales de recoger en las cárceles a los miles de jóvenes que se habían levantado exactamente como libertador Bolívar. Los mismos que hoy hipócritamente hablan de Venezuela y de dictaduras allá, multiplicado por tres, lo hicieron en Colombia hace tres años, hipócritas, dijo el presidente. Luego, el presidente le dijo, fiscal de la ignominia y de la ignorancia de los que creyeron que por ser hijos de mami y papi y estudiar en la misma universidad, tenían el privilegio de dictaminar las decisiones sobre nuestro pueblo y condenarnos a la injusticia. Frente a esto, el ex fiscal le aclaró al presidente que lo que hizo la fiscalía general de la nación fue cumplir la constitución y la ley. Los fiscales en su autonomía y su independencia investigaron delitos cometidos contra los colombianos en diferentes lugares del territorio nacional. Nunca se atacó a la protesta pública, se atacó al delito que se estaba cometiendo en medio de las protestas, indicó. Y recordó que fueron los jueces de la república quienes, conforme a la ley, condenaron a los manifestantes que están en prisión. Este es un nuevo ataque del presidente de la república contra la arma judicial del poder público, contra la trivisión de los poderes. Sabemos que a usted no le gusta ni la ley ni la constitución. Han sido sus grandes obstáculos en este gobierno. Más bien, ¿por qué no le explica el país y no se explica a todos los colombianos sobre la pobreza que hay en todos los territorios? Cuestionó Barbosa. El exfiscal también le preguntó al presidente por el aumento del desempleo y por los jóvenes y mujeres que pierden sus empleos anualmente. Sobre el aumento desempleado de las tarifas en la costa caribe, donde nadie hace nada. Sobre el cobro de valorización que quieren hacer para afectar a 240.000 predios entre Cartagena y Barranquilla. Sobre la cantidad de proyectos bloqueados que impiden el empleo en Colombia. Sobre los 2 millones de colombianos que tuvieran que salir del país para enviarle mesas. Para que coman sus familias en Colombia porque hay empleo. Usted ha pulverizado esas posibilidades con sus políticas de gobierno. Agregó el exfiscal. Al mismo tiempo pidió que le explique al país los aumentos del diésel y la gasolina. Que van a golpear todos los productos básicos de la canasta familiar. Y también le reclamó sobre el posible aumento en la factura de gas. Que los colombianos no van a poder pagar. Más bien dedíquese a gobernar. Dedíquese a darnos soluciones. No humillemos más a la fuerza pública y a las fuerzas de policía. ¿Dónde están las estrategias de seguridad de este país? Los territorios están al garete. No más abusos. Respetemos a Colombia. Concluyó Barbosa en su cuenta de X. Finalmente acuntó a su video. El exfiscal general de la nación hizo un fuerte llamado al presidente. No juegue más con el poder.